Hola 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 Un poquito Vale Hola ¿Para esto? ¿Ya? No la prenda, ¿no? Al canal ¿Y si llega la foto? Ah, venga Ahí... ¿Qué está pasando? Sí, que está grabado ¿Otra? Un beso guapa Un momentito la prenda Me había quedado por... Eh, bueno... Qué patito Encantado Un momentito, por favor Un momentito, por favor Espérate un segundito, que va a ser una foto para los medios Qué patita Espera, ya me quito Madre mía Y esos zapatos de Néstor Chacolari que está caldo Bueno ¿Ya no? Venga Gracias Gracias Ya, gracias